Esa secta marquita es orgullosa Sertarios arrofinados, incitentos a la guerra No lo han luchado, no lo han vivido Idiotisando, manipulando, propagando una mentira Es un pez de miedo a su suave miedo Del caderno, de la muerte, sin la guerra, no hay discurso Una doctrina, una lada del odio Fue el latismo, escondido, fanatismo, clarital Los gozamientos de la derecha Y después dulce, a linda fraude, adicioso, de poder Sucio, al rejino, rey del sinistro Y los cuantos, son los pobres, el rebaño, inabordable Con fichas y ventas, un hueco matabro El conflicto, es por la guerra Subcomutible, es la injusticia Historia marquita, país egoísta El promillo, ha caído La profecía, se ha cumplido Un baño de sangre, porque era insacable Y el actículo tiene presión Un, esa creación En mi seguridad En mi defendi Un, esa creación Un, esa creación El competente Ministro No, esa creación De la anything Lasufas ¡Nada! Suicidio Conectivo La Borda, Pasadena, que asoma el horizonte, La Borda, la Inciente, el Senado de la Fuerte. La Borda, Pasadena, que asistencia, nos unemos nuestro combate, los sensores de la tierra y de la libertad. Atomado, la guerra, hay fuego en la tierra, y a la gente que robara el nombre del corazón. Nuestros hermanos y educados han huido al reino, los funcionarios colectivos han planeado la protección. Sin que a vos y a os, ya llamamos al poder de un aritmo. Luchan los valientes por amor y dignidad. ¡Ah! ¡Juntos todos los cantinos! ¡El malo se te manda! ¡Al saltado! ¡Al casillo! ¡Hace que quédate! ¡Viva el malé la muerte! ¡Al azules la pertinucere! ¡Suicidio! ¡Donativo! ¡Otra de la clavitud! ¡Suicidio! ¡Conativo! ¡Susicidio! ¡Conativo! ¡Suicidio! ¡Conativo! ¡Suicidio! ¡Conativo! ¡Suicidio! ¡Conativo! ¡Viva! ¡Cruisidio! ¡Coletivo! ¡Viva el cuadro nacional! ¡Siempre! ¡Viva! La siguiente canción se llama Circo Electoral ¡Viva el cuadro! ¡Viva el cuadro! ¡Viva el cuadro! ¡Viva el cuadro absoluto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!